Música Con nosotros José Rijo, quien ha venido a este programa en distintos roles en esta ocasión lo vamos a entrevistar en su condición de promotor líder de la coalición democrática un espacio político en el que compare en varios grupos de profesionales, intelectuales, de líderes sociales ¿Y en qué momento llega José Rijo? Tienen que decirnos cómo va la ejecución presupuestaria Primer semestre del año ya se cerró Sí, un gusto de Alberto ¿Por qué no comenzamos primero por el primer semestre del año? Se está sacando el pie Juan Bolívar Como no, sí, porque esa introducción de Alberto No, es que esa introducción de Alberto, de líder, de... No, 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 ahí no hay liderazgo Es verdad Ahí soy colegiado, ¿no? Pues fíjate que el gobierno en el primer semestre, como siempre, con déficit Registra un déficit de 21 mil millones de pesos Aunque no registra unos 43 mil millones de pesos de gastos Que están comprometidos ya en los primeros seis meses Por lo tanto, el déficit real al 30 de junio llega a unos 64 mil millones de pesos Que es el 1.5 por ciento del PIB Proyectando terminar cerca del 3 por ciento En ese primer semestre el gobierno tiene una deuda flotante de 39 mil millones de pesos Hay que recordar que la deuda administrativa del año pasado transferida al 2019 Fue de 66 mil millones de pesos De esos 66 mil millones de pesos del año pasado Se han pagado unos 31 mil millones de pesos Es decir, que se le está cumpliendo a contratistas y suplidores de deuda vieja Y deudas del año 2018 Pero esa deuda no está registrada como deuda pública No, no tan como deuda ¿Eso son? ¿Cuántos son esos? 66 mil millones O sea, y hay más de mil millones de dólares Que no están registrados Que no están registrados, indudablemente En este primer semestre el gobierno pudo recibir financiamiento por unos 196 mil millones de pesos Al colocar en el último día del mes de mayo 2.500 millones de dólares de bonos soberanos La mayor colocación de bonos en toda la historia del país No, y es bueno significar algo, Juan y Adalberto De un solo tiro Que el gobierno tenía serias dificultades hasta el mes de mayo Para poder cubrir la deuda de este año Y porque hubo una acción Los intereses o las dos cosas, intereses y capital Intereses y capital Porque hubo una acción directa de inconstitucionalidad De la ley de emisión de bonos Llevada a cabo por el doctor Emanuel Esqueda Guerrero Don Ologio Santaella El doctor Franco, Lallanes José, Federico Lallanes José Que limitó al gobierno Para poder colocar los bonos soberanos En el mes de febrero El gobierno intentó hacer una colocación De estos 2.500 millones de dólares Y los inversionistas, los asesores Le dijeron, eso no es posible Hasta tanto no se resuelva la inconstitucionalidad Que está sometida Y por eso presiona El Tribunal Constitucional el 21 de febrero Para que decidiera Sobre la no inconstitucionalidad de la ley Y decidió pronto al tribunal Decidió en mayo En este caso Decidió en mayo Y ya el 29 de mayo Estaban colocados los bonos Porque no había posibilidad Eso es lo que estamos indicando Es que ante una inseguridad jurídica La posibilidad de obtener financiamiento En la República Dominicana Se dificulta Y eso tiene que ver Con la realidad Que se está viviendo Ahora mismo En materia de institucionalidad Y de respeto a la Constitución Y a las leyes Es decir que Una Una El violentar El orden constitucional Las reglas La ley La norma Podría ocasionar Mayores peligros Para la economía dominicana Que ya en estos primeros seis meses Tuvo Lo que la gente Dicen Una ralentización Es una disminución En el crecimiento A tal extremo Que en el mes de mayo Y de junio El crecimiento De los ingresos Comparado con Igual año En el 2018 Apenas fue De menos de un 3% Cuando la economía Ha crecido Un 5.7% Eso te está diciendo A ti Que Los impuestos El crecimiento Es menor Que el del año pasado Por ejemplo En ITEBI Hay casi un 60% Casi un 40% De crecimiento Menos En la recaudación De ITEBI En estos primeros seis meses Que lo que sucedió El año pasado Pero ¿Y a qué se debe eso entonces? A A A una disminución Del consumo A una disminución Del consumo Entonces hay una disminución Del crecimiento Claro Pero Pero los datos Que dio el banco central Bueno Era del primer cuatrimestre Nada más Sí del primer cuatrimestre Cuatrimestre Ya en mayo Hubo una inflación negativa Por eso Se impulsa Tratando de que haya más dinero De circulación Bajando El encaje legal Pero hubo una inflación negativa Y la tasa de interés Hubo un crecimiento Bastante importante Indudablemente Pero viviendas Pero parece que en los últimos cuatro Dos meses El problema ha sido Claro que sí O sea la medida del banco central Parece Aparentemente No han dado los resultados Que se esperaban Bueno Eso no se ve de inmediato Porque mucho de eso Yo lo digo Yo lo digo en función Del griterío Que yo oigo Entre comerciantes Entre empresarios Que ya lo están haciendo De manera pública Están preocupados No Es que no es solamente El problema De las medidas monetarias Que hace el banco central Bajar la tasa de interés De referencia Y desembolsar Liberar 29 mil millones Primero Y después 5 mil millones De pesos Hay factores externos Que inciden Bueno Eso lo decía ayer ¿Cuáles son los externos? Un primer factor externo Es la percepción Que se está teniendo De la República Dominicana En el exterior En materia de seguridad Todos los casos Que se dieron Aquí había Uno que vive Y reside En el exterior Y habla con mucha gente La percepción Era que la República Dominicana Era un remanso De paz De seguridad Porque la gente Va a los resorts Donde hay Realmente seguridad La gente no sale De ahí Y tienen esa Esa percepción Al darse Los casos De turistas Que han fallecido En condiciones Naturales Porque la mayoría Son muertes naturales De enfermedades Propias de los turistas Y unido eso A lo de David Ortiz Que fue algo Que repercutió Internacionalmente La gente comienza A decir Ah pero La República Dominicana No es seguro Si a eso le agregamos Lo que está sucediendo En torno al Congreso Un Congreso militarizado Donde solamente En dictadura Yo no recuerdo En qué país Del mundo ¿No? Los mismos legisladores Han pedido Que se acerque Del año pasado Es decir Que el impacto Esto no se va a sentir Sin embargo Sin embargo ahora En esta semana Ayer se anunciaba Que de Chicago Habían suspendido Un par de vuelos Hacia Punta Cana Bueno Pero es que ahí Te demuestra a ti La incapacidad Y la falta De planificación De este gobierno Porque si tú tomas Por ejemplo En publicidad Que el gobierno Se gasta 11 Se gasta 11.200.000 Pesos Todos los días Eso es lo que lleva Este año Ya pasó de 10 Sí 11.2 Al 30 de junio Indudablemente El mayor Gasto en publicidad Es de turismo Sin embargo Turismo ha ejecutado El 36% De su presupuesto En cambio El Ministerio De Obras Públicas Ya ha ejecutado El 177% De lo que tenía Supuestrado Para publicidad El 177% En 6 meses Y educación El 101% Esas dos instituciones Que se han convertido En ese culto Al personalismo Y a promoción La reelección Y el tratar De imponer Aquí Un cambio radical En nuestro país Son los que más Gastan en publicidad Mientras turismo Que es el que Tiene que gastar más Apenas logra El 36% De ejecución ¿Cuándo debió Llegar al 50% Por lo menos? No, ya debió Haber estado En el 100% No, pero ¿Por qué razón? Porque se necesita Estaba a invertir En el mes De junio Un monto Había que buscar 100 millones De dólares Solamente Para contrarrestar La campaña Que hay Pero hay que reconocer Que el turismo Se ha movido En materia de publicidad En el exterior Ha contratado Inclusive Una de las más Prestigiosas agencias De publicidad De manejo De conflicto A propósito De esta situación Ahora tal como Dice Rijo Ayer El ministro De planificación Economía Y desarrollo Le preguntaban Los periodistas Sobre El impacto De la crisis Del PLD Y De la denuncia Contra el turismo En la economía Y él decía Que no había manera De medirlo todavía Que eso hay que Verlo antes Pero reconocía Que hay factores Nacionales Internos Y externos Que podrían Limitar El crecimiento Económico Claro Nosotros hemos dicho Que el pisotear La constitución De la república Es atentar Definitivamente A la paz social A crear un caos A la ingoberna Se terminaría La gobernabilidad Democrática Lo hemos venido diciendo Y eso Porque produce Un efecto Terrible En la seguridad Jurídica Si la constitución No es respetada Por el primer Mandatario Que se juramenta Diciendo de cumplir Y hacer cumplir La constitución Y las leyes ¿Qué se puede esperar De un convenio De una inversión? Entonces los inversionistas Donde hay Donde no hay Realmente Un estado De derecho Les salen huyendo Porque Lo que Vienen a decir Oh pero si yo invierto Mi dinero ahí Se declara definitivamente La dictadura Del PLD En la República Dominicana Me van a confiscar Me van a confiscar Me van a privatizar Todos tenemos La experiencia Ese edificio Confícalo Ese medio de comunicación Confícalo Entonces Ese mensaje Que se está tratando De dar Afecta enormemente A los inversionistas ¿No? Y por sobre toda la cosa Al mismo Productor nacional Que con su dinero Dice Óyeme En lugar de yo invertir Déjame reservar algo Y comienza a comprarse Los dólares Y comienza a subirse Ya el dólar Se está haciendo operación Por encima del 51 Por uno ¿No? Cuando el Banco Central Está diciendo Que 50 77 Pero ya está Por encima Del 51 Dicen que ha habido Que hay Hasta 52 Sí Operaciones Porque Si tú vas a buscar 100 mil dólares Para tu empresa Tú no lo consigues Entonces Pero una gente Te lo dice Yo te lo puedo conseguir Al 52 O al 51 y medio Es decir Que eso comienza A presionar La tasa del dólar Bueno Este Ya nosotros Estamos metidos En el año electoral Perdón Antes de que te metas Una última pregunta En la economía ¿Cuánto llega la deuda Entonces ahora mismo? Ahora mismo Si utilizamos Los 2.500 millones De dólares La deuda Con la deuda Del Banco Central Sin contar Las deudas Que no se contabilizan Andamos en el 55% Del Producto Interno Bruto ¿Y pasó de cuánto? De 40 mil millones Ya Claro que sí Claro que sí La deuda del sector Público está alrededor De 42 mil millones De dólares Claro que Sin la registrada Sin la registrada Al finalizar el año Habrá unos pagos Porque hay algunos pagos Todavía Sin la deuda flotante Sin la deuda flotante Las flotantes Son los que se le deben A los suplidores Contratistas A los contratistas A los generadores eléctricos La deuda de los ¿Cómo se llama? De los viales Eso La fiducia El Fideicomiso El Fideicomiso El Fideicomiso Que está por encima De 27 mil millones De pesos Ahí Ahí hay más de 500 millones De dólares Y óyeme El 90% De los ingresos Que dan los peajes Solamente está Para los Administrativos Lo operativo De los De los propios peajes Y de pagos De intereses De la deuda Por lo tanto La deuda Hay que buscar ¿Cómo pagarla? No hay manera No hay manera Si no es Endeudándose más Y hay deuda De la CDE También Por ahí Que no se contabiliza Y grave En los primeros seis meses Los intereses De la deuda Más el capital Amortizado Pagado Al 30 de junio Representó El 55% De los impuestos De los ingresos Fiscales De los impuestos De los ingresos Fiscales Baja Como a 54 Pero ¿Y cuál La diferencia? Bueno Es que En los ingresos Fuera de los impuestos Hay otros ingresos ¿No? Como tasas Rentas Venta de activos Ingresos de capital ¿No? Muchas gracias Pero entre uno Es 54 Y el otro Es 55 Pero es porque La diferencia El 94% De los ingresos Es por impuestos Es por impuestos Es decir Que por eso Es tan poco ¿Y cuáles son? Solamente De los intereses Es el 23% Y del capital Es el 32% ¿Hay solución A corto plazo Para esta situación Que está mencionando? El tema de la deuda El tema del déficit Cuals fiscal No No Menos Con la proyección Que está haciendo el gobierno Para el año 2020 21, 22 y 23 Que es mantener El mismo modelo Presupuestario Deficitario Con alto endeudamiento Sin hacer La profunda Reforma integral Fiscal Que tanto se demanda Que demanda El país Y que demanda La ley nacional De estrategia de desarrollo Sí, pero Aquí la ley Para el presidente No es nada En la primera semana De julio De este mes Él debió de haber Convocado Al consejo De ministros Para discutir La política Presupuestaria Del año 2020 Lo convocó No violó La ley No cumplió Párrafo 3 Artículo 21 Ley 4 2306 Orgánica de presupuesto Sin que Uno se dé cuenta Ordena Que en la primera semana De julio El presidente Tiene que convocar El consejo de ministros Entonces para el presidente No le importa la ley Bueno Ya te lo dejo Para que tú lo lleves Para la política Porque tú hace rato Que estás por eso Estoy Si quiero eso Pero le voy a hacer Una última pregunta Económica El presupuesto Del año 2020 Se supone Que ya tiene que Estarse preparando Que las instituciones Tienen que Sí, indudablemente El ministerio de Hacienda Cumplió Y antes del Antes del 30 De junio Remitió Al presidente Para que convocara Al consejo de ministros No lo hizo Pero cumplió El ministerio de Hacienda Cumplió Y la dirección De presupuesto La proyección Es un déficit De 96 mil millones De pesos ¿Y un incremento En relación a este? De un 8 Un 8% En los ingresos Y alrededor De un 7% De incremento De los gastos Es decir Es el mismo Es una proyección Igualita Que los años anteriores ¿No? Sin variación Cualitativa tampoco No, para nada Bueno Ahora no hay detalles Tampoco No se saben Los topes institucionales Cuántos se le va a dar A Salud ¿No? Que el proyecto Termina este año Con 1.7% Del PIB Nada más ¿No? Incluyendo agua Rijo Rijo Ya Vamos al tema Vamos al tema ¿Habrá modificación Constitucional o no Habrá modificación Constitucional? Mira En el día de hoy Hay una oportunidad Para que el pueblo Dominicano Le diga de una vez Por todas Definitivamente A Danilo Medina Y al PLD Y a esa estructura Que quiere mantenerse Manejando los recursos Públicos Solamente para tener Beneficio para ellos Y fidelidad del voto Hay una gran oportunidad Hoy de decirle Miren Ya no inventen más Ya No se vuelvan más locos De lo que están Entren en juicio A la visita masiva Que ha anunciado A las convocatorias Que hay Para las 9 de la mañana Frente al Congreso Que nosotros De aquí Estamos yendo para allá Porque todo aquel Que se sienta Comprometido Con una cultura De legalidad De que aquí Tiene que primar La ley Por encima De todo De que aquí Tiene que empezarse Un proceso De institucionalización Tiene que estar ahí Yo creo que ya Es el momento De preocuparnos Y decir que no hay oposición Que yo creo que ese tiempo Terminó Y hoy es una gran oportunidad Para que usted Que no está viendo Se decida Animarse a ir Y decir Yo estoy aquí Yo me comprometo Que haya Que no haya Ese pisoteo De nuevo La institucionalidad Democrática del país La motivación Que tuvo Luis Para convocar A sus seguidores O al pueblo dominicano A ir al congreso Fue el hecho De que La cámara de diputados El presidente De la cámara de diputados Convocó a una sesión Para este viernes Pero Los acontecimientos Variaron Después de esa convocatoria Se suponía Se suponía Que el miércoles pasado El senado De la república Iba a recibir Una petición De uno De varios De sus integrantes Para que Se modificara Se convocara A la asamblea Revisora De la constitución De la república Eso no ocurrió Y la convocatoria De los diputados Fue antes De que fracasara Fue antes De que fracasara Eso Lo que Estoy insinuando Es la posibilidad Que a lo mejor Hoy no va a haber No hay ninguna sesión Es lo que estoy preguntando Mira La sesión De la cámara La sesión De la cámara De diputados Se hizo con Muy precario Cuoro 96 Porque Para que haya Cuoro Tiene que haber 96 Porque es 190 Es la totalidad 95 Más 1 Porque tiene que haber Más Más de la mitad Para hacer Cuoro Y eso se hizo Ese día Y ahí Se solicitó Esa Esa Extrañísima Convocatoria De sección Para el día de hoy Y digo Extrañísima Porque Uno que conoce Los intrínculos Del congreso Del procedimiento Para un viernes Nunca se había convocado De manera extraordinaria Es decir Que ya había Una componenda Entre el presidente De la cámara De diputados Y el presidente Del senado En función De que La tercera parte De los senadores Porque de acuerdo A la constitución Para someter El proyecto De ley Que pide Reformar La constitución Puede ser Introducida Debe ser Introducida Por una tercera parte De ambas cámaras No de una de las cámaras Por eso 12 senadores Ya habían firmado Según se tiene Entendido La introducción Del proyecto De ley Para reformar Para pedir La convocatoria A la Asamblea Asamblea Revisora Bueno Y esa asamblea Revisora Para tomar decisión Tiene que ser Con La dos tercera Parte De los votos De los votos Es decir Que tiene que haber Votos Si Equivalente A las dos Tercera parte Y eso Lamentablemente Por 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 un espíritu De querer Imponerse A como sea No lo van a conseguir A base de soborno Porque ahí es que está El asunto Ya la discusión No es desde el punto De vista legal No es una discusión De De articulado Es que para modificarla Hay que sobornar Y ya eso De por sí Indica el nivel De bajeza En que se ha llegado Desde el poder ejecutivo Y de la Esa cúpula Del PLD Que quiere mantenerse A toda costa En el poder Y eso Cuando digo bajeza Lo estoy diciendo Con el concepto Estricto de la palabra Usted está rebajándose Ante lo más Indominioso Que es comprar La dignidad A una persona Es llevarlo A un nivel De sosiego De presión A tal extremo Señores Que aquí Lo nunca he visto Drones Aparatos De investigación Y de Y de hackeo De los celulares De los senadores Y de los diputados En En la azotea Bueno Del Congreso Nacional Se nos acaba el tiempo Y no ha dicho nada De la coalición Bueno La coalición democrática Continúa trabajando Recientemente Estuvimos en San Pedro De Macorí Y en esta semana Hicimos una convocatoria A toda la población Para una parada El próximo domingo 21 Frente al altar De la patria Para reafirmar Nuestro compromiso De la búsqueda De un gran pacto Político Social Que obtenga El poder En el año 2020 Y que a partir De ese poder Realmente constituido Pueda iniciar Un nuevo proceso De democratización De la República Dominicana Estamos Insistiendo Trabajando Con los diferentes Partidos políticos Para que se pongan De acuerdo Para que haya Entendimiento Y para que haya Un mensaje A la población De que es posible Unirnos Pero más sobre todo A la población Que no tiene partido Que es la que nosotros Estamos más insistiendo En que debe De activarse Y debe de ocuparse Y debe tomar Debe participar De manera activa En la construcción De esta unidad Político-social Para que pueda haber Un cambio real Efectivo Con sentido A partir del 2020 Bueno pues Muchísimas gracias José Rijo Economista Experto en derecho En derecho No En asuntos fiscales Iba a decir Derechos fiscales En asuntos presupuestarios En asuntos presupuestarios Fiscales Muchas gracias Por acompañarnos En este día aquí Este viernes Ya cerrando la semana También De los Dirigentes De la coalición Democrática Por la regeneración Nacional Y de uno de los grupos Fundadores De esa coalición Que se llama Movimiento Independiente Rescate Democrático De rescate democrático Muchas gracias Gracias a ustedes Y a marchar hoy Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Gracias! Gracias por ver el video Gracias.